Tipos de notaciones. Bueno, ya sabemos, existe el rumbo, existe la dirección de intención y existe el manteo. Y esos tres elementos, esos valores se pueden juntar para un dato tectónico, para una descripción tectónica, para la descripción de un plano y su orientación tris dimensional. Tipos de notación. Notaciones determinan matemáticamente la orientación de un plano o de una foliación al fondo, ¿no? En la geología, en la geología estructural, en la tectónica. Voy a presentar aquí tres conceptos, según mi opinión, los más importantes, porque son los conceptos más básicos, más puros. Los otros que existen son muchas veces derivadas, digamos hijos casi, y ojo, estos tres conceptos que yo presento se auto explican, es decir, en un par de años capaz se entiende todavía el espíritu de este sistema. Bien, primero el tipo americano. El tipo americano lamentablemente no es el mejor, pero históricamente tiene su justificación. El tipo americano usa norte, x, este o oeste, entonces el rumbo, punto coma, manteo y la dirección de inclinación. Lamentablemente, el tipo americano escapa un poquito de este sistema de los cuadrantes azimutales. El tipo americano norte es su punto inicial y usa el primer cuadrante, el sentido medio reloj y el cuarto cuadrante contra reloj. Al fondo, el tipo americano es un rumbiero, es usa el rumbo, usa entonces un medio círculo superior con el punto central de norte. Entonces, norte, x, este, punto coma, manteo, dirección. Por ejemplo, norte, cincuenta y cinco, este, punto coma, ochenta y trece, manteo, nor-west, ¿no? Sería un ejemplo. Entonces, como ya mencionado, el tipo americano usa los dos cuadrantes superiores, los dos cuadrantes cercanos al norte, eso es importante, después para usar con la brújula. Y se usa como indicador hacia donde vamos a contar el rumbo, el west por un lado o el este por el otro lado. Vamos a adelantar, el este es el sector, el segmento más fácil, el oeste como es contrarreloj un poquito más complejo. Por otro lado, nunca jamás este valor de rumbo supera 90 grados. Si estoy con 90 grados, me sirve el otro rumbo, el otro cuadrante, mejor dicho. Nor-west entonces se cuenta contrarreloj. Y ojo, para planos, suficiente siempre usamos como letra inicial, como punto inicial, norte. Yo sé, no siempre se cumple eso. Después, si hablamos de lineaciones, ahí sí tenemos que tener otro, el sur en realidad. Pero en planos es suficiente y la norma lo indica puro norte no más. Después viene, voy a presentar el tipo americano. Voy a poner un ejemplo. Norte, veinticinco este punto coma, treinta y ocho sur este. Eso sería un ejemplo. Donde? En planos por reglas siempre pongamos norte. Después, en lineaciones se ve diferente, pero aquí en planos siempre se pone norte. Veinticinco es el rumbo hacia el este. Y ahí comienza el problema. Treinta y ocho sería el manteo. Bueno, eso es fácil, eso siempre es igual. Y sureste la dirección de inclinación. Si vamos a graficar para entenderlo, el primero problema es la primera parte. Porque este tipo americano usa dos cuadrantes. El cuadrante hacia el este y el cuadrante hacia el oeste. Nada más. Al fondo, como es un rumbero, es algo de rumbo, tenemos que definir un medio círculo. Porque claro, el rumbo, no sé si uno lo entiende bien, si hay un rumbo norte, automáticamente hay un rumbo sur. O sea, un rumbo este, oeste. Si hay un rumbo acá, cuarenta y cinco. Si hay un rumbo acá. Entonces, suficiente medio círculo. Claro, pero en este caso el medio círculo es un poco complejo. Porque toma un cuadrante hacia el este, como mi ejemplo. Norte, veinticinco. Este sería norte, veinticinco. Voy a ponerlo acá. Este. Más o menos así. ¿No? Eso ya también es otro valor, pero ¿no? Norte, veinticinco, este. Y es al fondo azimutal y fácil. Pero el problema es otro ejemplo. Todo que cae en este segmento, en este cuadrante. Ahí sí tenemos que usar west como indicador. Norte x west. Y eso es un poco más complejo, digamos. ¿No? Porque es contra el log y algo así. Pero al fondo, el punto principal, el rumbo principal es norte. Y la derivada hacia este. Y cómo se va hacia west. Voy a usar otro ejemplo, donde vemos el west. ¿No? Norte, setenta y ocho, west, punto coma, ochenta y uno, nor, este. ¿Ya? Ahí tienen el otro. Lo mismo. Norte siempre vamos a quedar así. Setenta y ocho, sería el rumbo hacia el west. ¿No? Esto hay que explicar al tiro. Ochenta y uno es, como siempre, el manteo. Y noreste es la dirección de inclinación. Entonces, voy a graficar eso con este. Entonces, aquí decía hacia el west. Y aquí es hacia el este. Entonces, norte. Norte, setenta y ocho west. Sería norte. Setenta y ocho west. Uno nota, eso ahora borras contra el log. Significa abajo. También hay un valor, pero eso no importa. Es afuera. Tengo que tomar este valor. Pero, ojo. Con estos dos cuadrantes, estamos ubicando todos los tipos de rumbos. Como sea. Claro, en el caso de noventa, noventa sería de esto, o esto sería, está lo mismo donde vamos. ¿Qué me falta? Como uno nota, todavía me falta la dirección. Porque siempre estos rumberos me dan dos cosmetales. Podría ser una dirección, como la dirección siempre es perpendicular al rumbo. Podría ser hacia arriba, podría ser hacia abajo. Como dice noreste, al último, obviamente eso es hacia arriba. Entonces, eso es el valor. Entonces, sería una dirección hacia el noreste, como dice acá, noreste, noreste. Ahí está el valor correctamente definido. Después, viene el concepto de círculo completo. Ese concepto es, al fondo, el más puro, el más matemático. Solamente ocupa dos valores. Eso es la gran ventaja. Dos valores versus cinco en el tipo americano. Los dos valores del círculo completo son la dirección de inclinación y slash el manteo. La dirección de inclinación se indica o se usa el sistema asimutal al sentido del reloj de 0 a 360 grados, donde 0, como ya indicado, corresponde al norte, 90 al este, 180 al sur, 270 al west y 360 normalmente 0 al norte. Entonces, un círculo completo. Como la dirección de inclinación es unidireccional, no hay ninguna forma de equivocarse. La dirección de inclinación o en inglés también se usa Deep Direction en alemán. Die Einfallsrichtung es un valor único. Eso es la gran ventaja. Y este sistema, el círculo completo, en realidad, si uno piensa bien, el manteo se grafica por este eje y la dirección de inclinación por este eje. Entonces, al final, tenemos todos los planos definidos. La ventaja es absolutamente fácil, absolutamente también resistente contra errores. Al fondo, si uno usa eso en el terreno con la brújula, es un manual único, no es tan difícil. No se comete tantos errores. El traspaso de dos datos es realmente una ventaja. En el caso americano, son cinco datos que hay que traspasar a su cuaderno, a su libreta de terreno. Lo otro es, como son dos datos, no hay problema, digamos, de viernes en la tarde, donde uno ya se traspapela, se equivoca con los norwest, sureste y todo eso que tiene el tipo americano. Pero, ojo, también el círculo completo tiene sus, digamos, desventajas para todo lo que le gusta. La corrida, la corrida en vetas, en fallas verticales, subverticales, que trabajan en vetas, que tienen la corrida como sistema principal, dirección principal, ahí sí vamos a tener un problema o una cierta desventaja. Porque, claro, la dirección de inclinación siempre es perpendicular al rumbo, entonces ahí tenemos un cierto problema. Yo recomiendo eso. Primero, el método de tipo círculo completo. El círculo completo es muy simple. El primero usa la dirección de inclinación, hacia dónde se inclina un plano, y después el mantello, la magnitud. Nada más. Se usa un sludge. Entonces, un valor común corriente se ve, por ejemplo, doscientos trece slash cincuenta y ocho. Eso sería un valor común corriente, así de un plano. Estamos hablando de planos. Donde doscientos trece sería la dirección de inclinación azimutal y cincuenta y ocho sería el manteo o pulsamiento. Algunas veces lo hacen viceversa, bueno, bueno, son detalles. Donde la dirección de inclinación es un valor entre cero y trescientos sesenta. Entonces, si la dirección de inclinación es hacia el norte, pongamos aquí, hacia el norte, sería cero grados. Si diez, veinte, treinta, noventa corresponde al este, ciento ochenta al sur, doscientos setenta al oeste y trescientos sesenta nuevamente hacia el norte. Entonces, por eso, círculo completo, porque el valor de la dirección de inclinación es el primer valor azimutal. Después, un sludge y el manteo es, yo creo, se entiende por sí mismo. Uno, cero sería horizontal, cuarenta y cinco sería medio, digamos, la mitad, y noventa sería un plano vertical. Muy simple, muy matemático y, voy a adelantar, eso capaz es el método más puro, más matemático, con menos, digamos, valores y menos problemas. Círculo completo. Me falta el último, el medio círculo. El medio círculo igual funciona con el rumbo. El medio círculo es, en realidad, una buena alternativa para gente que le gusta el rumbo. Es, en realidad, la alternativa capaz al tipo americano, pero como yo he indicado, el americano tiene su idea histórica. Aquí en Chile, por ejemplo, el tipo americano, la gran mayoría de la gente lo usan y es difícil también para cambiar este paradigma. Tipo medio círculo. Tipo medio círculo. Entonces, ahí tengo tres valores. Rumbo, sludge, manteo y, atrás, la dirección de inclinación en letras. Ciento cincuenta y cinco, sludge, cincuenta y ocho, nor-este. Y listo. El tipo medio círculo, entonces, usa el primer y el segundo cuadrante. Al fondo, muy parecido del tipo americano, pero, ojo, estos cuadrantes son consecutivos en el sentido del reloj. Es, al fondo, el medio círculo entre norte, este, sur, cuadrante uno y dos. Siempre en forma asimutal al sentido reloj. Y, ojo, si uno sale de ciento ochenta abajo, ¿no?, de ciento ochenta y uno, ya estamos con uno arriba. Igual funciona perfectamente. Pero, lamentablemente, es el rumbo que se determina el primer valor. Rumbo, ya sabemos, bidireccional. Entonces, sí o sí, necesitamos letras atrás que me indican la dirección de inclinación. Como siempre, hay dos opciones, las opciones opuestas. Eso hay que hacerlo así. El medio círculo. Voy a poner un ejemplo. Y, después, veamos, ya. Por ejemplo, ciento uno slash cincuenta y tres noreste. Eso sería un típico valor de medio círculo. El medio círculo, digamos, es el rombero más simple. Si usas solamente un círculo o los cuadrantes uno y dos, el primer cuadrante y el segundo cuadrante, claro, no me salvo con esta dirección de inclinación porque, como es un rombero, y no estoy usando right hand rule o algo así, tengo que poner eso igual. El primer valor es el rumbo, ¿no? El rumbo realmente acimutal. Y el segundo valor es el mantillo. Muy simple. Y el último es la dirección de inclinación. En este caso, sería, vamos a también graficar con este, ¿no? Entonces, solamente el rumbo, ahí está ciento uno, ¿no? Solamente se usa valores de los dos primeros cuadrantes. Significa, ciento uno sería acá un poquito más de noventa. Entonces, mi rumbo sería así, ¿no? Este valor no importa, está fuera de la idea. Y cincuenta y tres es el manteo, ¿no? Y no este significa, en el caso de la dirección, tengo que usar la arriba porque eso siempre son noventa grados. Bueno, mi norma, pero son noventa grados, ¿no? Entonces, eso es el tipo de medio círculo. En realidad, existen dos más, o algunos más. Right Hand Rule, Left Hand Rule. Esas son derivadas al fondo de este medio círculo para evitar el noreste, sureste, atrás. Se ponen Right Hand Rule, ¿no? Y Left Hand Rule también, hay ojo. Yo no recomiendo eso porque si uno olvida o si olvida o si pierde la hoja de instrucciones, ¿qué tipo de notación usé? Capaz, en cien años nadie entiende o entiende mal estos valores, ¿no? Ojo, los tres tipos que yo presenté se pueden convertir uno a otro porque cada uno define un plano. Entonces, obviamente, se puede hacer un traspaso de los datos tectónicos, de medio círculo a círculo completo, de círculo completo, a tipo americano, tal cual. En conclusión, el más puro matemático igual es el círculo completo. Música 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 Música